Hoy les quiero enseñar esta preciosura. Se llama Banda Jairac Brideful Crimson. Esta es crimson, hay otras en color amarillo, en color rosado y depende del color pues cambia la palabra crimson, pero es una Banda Jairac Brideful. Estas dan bastantes bastantes florecitas y es bien roja, bien bien roja. Tuve suerte que abriera bien porque con el asunto que tengo de los bichitos estos, los trips, tuve suerte, tuve suerte que esté así. Algunas de sus florecitas no lucen bien, pero ya casi terminé de abrir. Quería esperar que terminaran todas para mostrárselas, pero se las quiero enseñar el día de hoy porque ha habido un poquito de viento y pues a veces se le caen sus hojas. Sus flores, no sus hojas, sus flores. Es preciosa, no es aromática, yo no siento que sea aromática, pero estoy agripada, así que no sé si es por eso también. Es la primera vez que florece para mí, pero ya floreció antes porque yo puedo ver por ahí donde tuvo sus varitas. La compré el año pasado en mayo en el festival de orquídeas de Miami, de Tamiami, que fue aquí en Miami y se la compré a un North City que se llama Bernard, Bernard Orchids. Le compré dos, le compré esta y le compré esta otra que está acá, pero esta pobrecita, esta sí está malísima. Malísima, malísima. Estaba esperando que estos de aquí abrieran bien, pero ya uno de ellos o se cayó o se secó, porque eran tres, tres botoncitos los que tenía ahí. Vean qué mala está. Buenísimo. Pero al menos esta de acá, está hermosa. Voy a ver si se las pongo en el sol, para que vean cómo tiene un color rojo, precioso. Mmm, por acá. Y como es una especie, pues, florece una vez al año. Así me floreció a mí una vez al año. Ya les cuento. Les compré el año pasado sin flores, pero parece que sí, acababa de florear. Pero yo quería rojas y cuando yo fui al festival, pues casi no había nada. Es hermosa, tiene un montón de flores. Sus flores son chiquitas, no son grandes, son chiquitas. Vean, comparada con esta, es chiquita. Muy bien chiquita, pero preciosa. Así que, aquí les dejo esta hermosura. Banda, Jairac, Brightful, Crimson.